La comunidad de Ocotlán, municipio de Tlaxcala, enfrenta problemas en el servicio de recolección de basura, lo que ha generado que sus habitantes guarden los desechos hasta por más de una semana al interior de sus viviendas, situación que molesta a los colonos. Uy, tres semanas, échale, y luego ahí en el kinder donde van los niños chiquitos, que será en el kinder, y luego está la otra parte de la con agua, son bolsas y harto cartón, harta basura de desperdicios, más que nada, y si las dejaban a la esquina, los perros iban y hacían un desorden. Yo saco mi basura, espero el carro, si no pasa a determinada hora, pues la vuelvo a meter, tengo mi depósito, un bote grande para guardarla para el siguiente, no sé, día viernes, que pasa, o miércoles, o lunes, según. La autoridad local dio a conocer que el problema radica desde hace varias semanas, ya que el ayuntamiento capitalino tiene problemas con los camiones recolectores, sin embargo, han aplicado estrategias para atender el servicio, destacó el presidente de comunidad, César Baltazares. Si pasa en las calles, si anda haciendo su trabajo, pero si pasaba dos, pasa ahorita una vez. Tratar, obviamente, a los vecinos de pedirles la comprensión y que nos apoyen en la cuestión de que si tienen la basura, está el espacio aquí donde están las canchas de básquetbol, a un costado de las canchas nosotros estamos recolectando la basura que traen, la podemos tener, que nos la traigan, la podemos ahí tener dos, tres días en lo que llega el camión. En Ocotlán habitan más de 20.000 personas, lo que preocupa a las autoridades porque los vecinos han comenzado a dejar la basura en la vía pública. Desgraciadamente, en la parte que es el bulevar gasoducto, que ahora lleva el nombre del maestro Desiderio Hernández, todo lo que es el bulevar nos dejan bolsas de basura. Ahora pasa la camioneta, la patrulla, y los compañeros recolectan las bolsas que tiran, pero son bastantes bolsas que tiran en la avenida y obviamente se ve mal, sin embargo, estamos al pendiente para levantar esas bolsas. La Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Tlaxcala reporta que a la fecha la recolección de basura en las 11 comunidades y 7 delegaciones se encuentra en un 60%, señaló Felipe Flores. Hay momentos que sí, momentos que nuevamente se nos vuelven a averiar y es el caso de esta semana, donde ahorita estamos solamente con el servicio de cuatro camiones, de seis, ya no digo de los ocho, sino de los seis. Con seis lo he manifestado, trabajamos casi el 100%, cubriendo las 32 rutas. Con tres se nos complica más, o con cuatro, porque estamos metiendo ahí un camión de volteo grande, nos estamos apoyando. En tanto se restablezca el servicio, se recomienda a la población evitar arrojar los desechos a la vía pública, ya que eso genera además de un foco de infección, que la red del sistema pluvial colapse y genere inundaciones en la presente temporada de lluvias. En el número telefónico 4620014 extensión 214, puede reportar la falta de recorridos del camión en su calle, colonia o comunidad. Para el sistema de noticias, Ann Morales.